Cada día nos sumergimos en la rutina de oficios, trabajos y labores que ocupan nuestra vida, y sin la cual sentimos que no podemos ser nosotros mismos. Conocer los detalles y secretos de cada una de ellas es renovar el entusiasmo por las actividades que nos apasionan. Ocupados en hacer, gente que trabaja en lo que le gusta. Música 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 decidió traer ladrillo y empezó a trabajar y la cuadra la hizo con ladrillo que él cocinaba es muy emprendedor el viejo ¿por qué se llama Santa Catalina? y la mamá viene a ser mi abuela, la mamá y el papá Catalina ¿y usted empezó a trabajar ahí nomás en la panadería cuando la ganaron acá? no, 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 yo estoy agregado todavía ¿cómo se acuerda la fecha? usted tiene buena memoria para la fecha muy buena memoria tiene sí que yo no le puedo decir tenía 16 años ya iba a la escuela industrial y había que irse a otro lado donde había una universidad para esto de San Juan lamentablemente la situación económica no daba para eso me puse al lado del papá arrancamos y seguimos y bailamos siempre en la cuadra terminaba de trabajar y salía a repartir la mamá tendría negocio un negocio divino divino en 71 ¿cuándo nace María Elena? en 71 María Elena ya me hice cargo a la panadería me quedé ayudando me quedé y me quedé y debo llevar acá ya 50 y algo de años somos tres hermanos uno falleció y otro es profesional la cuadra me iba a visitar mi mamá decía buenas tardes buenas noches nada más en cambio yo vivía acá no, no le gustaba el oficio no le gustaban los filtros mi puñado no no, no que mi madre no quería que viniera a la cuadra mi hermano menor porque quería que estudiar y se recibió de don Tobel no me diga no me diga ya está así que su papá le enseñó el oficio a usted ¿Cuánto demoró en aprenderlo? Bien, rapidísimo Tenía paciencia y manos duras también ¿Se le quemó alguna vez el pan? Varias veces, varias veces Pan, facturas ¿Y ahí qué pasa? Y ahí, y nada, retado ¿Qué te pasa eso? Pasa, por no aportarse temprano Dice, tenés sueño, te vas a dormir parado Esos retos de paradero, padre paradero ¿Verdad? ¿Usted a qué hora se levantaba para trabajar? En ese tiempo, las dos de la mañana Hasta las ocho, nueve de la mañana ¿Y cuándo dormía? Dormía, como era soltero en ese tiempo Dormía la mañana, almorzaba, dormía la tarde Salía paga la noche Díganme ustedes, ¿cuándo se casaron? El 13 de julio, 68 No, cortemos bien El 13 los casamos, por iglesia El 12, por el civil y el 11 El 11 de julio los comprometimos Ah, bueno, pero ya va Claro El 11 de julio los comprometimos Del año, del julio del 68 El 12 los casamos por el civil Y el 13 los casamos por la iglesia En la iglesia de Santo Domingo ¿Y se conocían de antes ustedes? Sí, ocho años, no los conocimos en un casamiento Un casamiento y una prima mía los conocí ¿Hace poquitos había salido? ¿Semana ahorita del servicio? Hace 20 días que había salido del servicio Y venía tontito Dicen que venía tontito Y yo... Yo era más tontito Tenía 15 años Recién cumplido Y lo flechamos Y fue ahí Nunca más Un hijo también Un canadero También Toda familia Y así Y los nietos Pero yo los nietos No quiero saber No quiero saber Que sepan nada acá ¿No? No No Y estudien No sé que si nada El canadero Es muy lindo ¿Usted me puede contar Que están haciendo acá? Sí Está haciendo la masa Para hacer tontito de grasa Y bueno Después viene la masa Para en francés Se saca eso Se hace más pan criollo Con torta común Torta hojaldrada Ahí es Mover la harina ¿Cómo se llama esa máquina que gira? Amasadora Amasadora Ahí en ese sentido Que está trabajando así Para apurar que se haga rápido Además Ya tiene la levadura Tiene la sal Lo que no se usa acá Es aditivo Todo natural Y además de harina ¿Qué se va? Ah Esto es más natural Este... Levadura, sal Porque es pan francés No lleva aditivo Nada Un pan muy natural ¿Cuánto tiempo tiene que estar en...? 40, 50 minutos 40, 50 minutos No, hoy en día Hay 5 minutos La hace Esta máquina es vieja Ustedes me contaban La que compré era en 68 Porque antes era una máquina La antigua Andaba con transmisión De correa Una batea Una batea Que le cabían 10 bolsas de harina Y bueno En 68 Las... Las cambié Las máquinas Son las que están andando ahora Dicen que... Que están muy bien cuidados Son reliquias Son reliquias A las que hay hoy en día Seguro Y dígame ¿A qué temperatura en verano puede estar esto? Eh... 45... 48 Sí El problema es que no se puede poner un ventilador Se secan las masas No, nada No se puede... O sea, hay que bancarse en calor Hay que bajarse el calor Por eso trabajan los muchachos de Marburgada Así que hay que... ¿Cuántos kilos por día de pan producen? Cocino... ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? 200 por ahí ¿Cuánto fue lo máximo que llegaron a producir? Uh... En una época Cuando mi padre Hacíamos... 70 kilos de la bolsa que tenía en ese tiempo Y hacíamos... 600... 200 kilos A sobre todo el supermercado hoy en día ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos kilos? Y uno hace lo que puede Porque te va... Un ejemplo Va a comprar fideos De todo ahí Ve el pan Y yo voy a ver el pan ¿Te das cuenta? Y acá vendo Yo brindo Porque trabajan bien los chicos Y tengo pan... Eh... Cocino... A leña ¿No vio? Los cocino a leña Y... Dicen que es otro sabor Tobo la clientela Eso me favorece mucho Gracias por ver el video.